Este es el malecón que lo han hecho ahorita de nuevo. San Lorenzo, si ustedes lo conocen. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hija. Ya sabes que estamos aquí en San Lorenzo. La gente camina y viene al lindo malecón, porque no hay para donde más ir. Se vienen aquí a refrescar un rato, a recibir aire, porque no más hay de otras. Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Vamos a un nuevo rumbo. Tengo acá a mi compañero de viaje, la molestosa, la Hash. Hola, Hash. Saluda. Aproximadamente, de acuerdo a lo que nos dice el GPS, nos demoramos 4 horas con 38. Vamos a ver cómo nos va. Sígueme y acompáñame en esta aventura. Bueno, vamos saliendo de la ciudad. Estamos pasando Guayabamba. Nos direccionamos hacia Cayambe. Continuamos por Otavalo. Avanzamos a Ibarra. Y nos desviamos al norte del país. Y vamos a ver qué nos depara este clima, el viaje y sobre todo la compañía. Música Y bueno, ante tal majestuoso paisaje, teníamos que hacer una parada en el Miradón para poder exhibir el volcán Cayambe. Saben lo que me pareció muy interesante es que en cuestiones de minutos teníamos una lluvia y simplemente a poder cruzar una curva de la avenida y en menos de 10 segundos ya teníamos un sol radiante. Quiero hacer una pequeña parada en donde aquí me llamó la atención algo que dice Arepas Colombianas de Choclo. Se ve sabroso. Vamos a ver cómo nos atienden y qué tal está esta arepa. Ahí les cuento. Bueno, el respectivo cafecito negro. Y aquí tenemos las arepas. Se ven deliciosas. Vamos a probar. Vamos a probar cómo están. Mmm. 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 Demasiado. Tiene sabor. Delicioso. Delicioso el choclo. Dajas que también quiere lo suyo. Vamos a darle un pedazo. Mmm. A ver, prueba. Bueno, estamos en un río. Toda la gente lo toma como balneario y está súper. El agua se me ve media verdosa, pero se me ve súper limpiesita. Y supongo que por eso también toda la gente se baña acá. Estoy en camino a San Lorenzo, así que si ya saben, es justo por el puente que pasa por la carretera. Ahí. Son pilas. Y mientras continúa el viaje, ¿ya activaste la campanita para nuevos videos? Y si te está gustando, dale like y comparte. Bueno, me estaban contando por aquí que mientras pasas por un puente colgante, es conveniente pedir un deseo. Así que vamos a pedirle nuestro deseo. Y continuamos. Nos encontramos a 38 kilómetros de Barbón, a 96 de Río Verde, y 131 de Esmeraldas. Nos recibe un atardecer súper chévere. Aquí nos vamos llegando a San Lorenzo, y la crash averiguadora como siempre. Una foto del recuerdo. Y continuamos. Bueno, y llegamos a San Lorenzo. Es un cantón fronterizo que vive en realidad dos temas principales. Es un territorio usado como bandas de transnacionales, de tráfico de drogas de Colombia, militares y, a ejemplo, un grupo del GOE que también patrullan en las vías de acceso a la población de Esmeraldas. Pero no solamente es esto San Lorenzo. Este es el malecón de San Lorenzo. Como ven, está popular. Un lugar turístico en donde se ve bastante gente por acá. Ya no se utiliza mucho la mascarilla. Vamos a conocer un poco más. Vamos a hacer unos tomas más. Y ya les cuento. Bueno, aquí estamos en el malecón, por favor. Sí, este es el malecón que lo han hecho turística de nuevo. Pues, San Lorenzo se conoce. Ahí estamos, pues ya saben, aquí es San Lorenzo. La gente camina, pues vienen al lindo malecón porque no hay de para donde más ir. Se vienen aquí a refrescar un rato, a recibir aire. Porque no hay de otras. Sí. ¿Sí me entiendes? Ajá. El malecón es un lugar recreativo donde pueden venir todos los turistas a caminar. Y aparte del malecón, también tenemos el manglar, donde podemos observar un bonito paisaje. Están los pueblos. El manglar es un lugar muy hermoso para los turistas que vienen de otros lugares. Se transporta a través de las lanchas. Pero las lanchas salen de acá. Sí, salen de aquí. ¿Y hay algún horario específico acá? Las 24 horas. Las 24 horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¿Hasta qué hora es prudente estar acá? Hasta las 10, 9 y media. Más seguro seguro hasta las 8. Sí, más seguro hasta las 8. Sí, más seguro hasta las 8. ¿Y temas de hospedaje acá? Sí, hay hoteles. Sí, hay hoteles. Hay hoteles de aquí. Estamos allá afuera. Ok. San Carlos 1, San Carlos 2. San Lorenzo es un lugar que es la tierra del sol y la lluvia. y que puedan visitarlo cuando quieran. Es un lugar lindo para viajar todos los turistas. Sería bueno que conocieran San Lorenzo para que hubiera más turismo. Más turismo. Igual acá el atardecer es muy bonito. Usted lo puede apreciar ahorita. Perfecto. Acá se oculta el sol y es muy lindo. Hola. ¿Qué pasó? ¿Tú quedaste cansada? No. Una de las principales fechas también que ellos se llenan de alegría. Nos estaban comentando que son los carnavales. Aquí también encuentras balnearios como son ríos, manglares y también mucha vegetación que es la principal carta de presentación de San Lorenzo. Así que tú sabes que es un tema turístico que también lo puedes visitar en familia, pero obviamente teniendo todas las medidas de precaución. que tipo de pescado es esto? Un bagre, pero tiene algo por adentro también Un peo de espina que tiene ahí Un peo de espina Un peo de espina